Bienvenidos a La Vista, soy Consuela, soy Sara, y soy Daniela. Hoy vamos a hablar de The Hunger Games, y el popular sitio de redes sociales Facebook. El primer libro de la trilogia The Hunger Games, de Suzanne Collins, explora una sociedad post-apocalíptica donde los adolescentes se ven obligados a luchar hasta la muerte. Una novela de ritmo rápido, Hunger Games me decían las posibilidades, eran cada vez favor de cada tributo. Cuatro años después de que salió el libro, Suzanne Collins y Gary Ross lanzó la adaptación cinematográfica del mejor vendido del New York Times el 23 de marzo de 2012. ¿Qué piensas acerca de la película, Sara? Me gustó mucho ver la perspectiva de la destrucción de los juegos. También, los contrastes distintos de la pobreza en el Distrito 12 y la recuesta de la capital se muestran eficaz. En general, me pareció la película muy entretenida. Sí, Sara, estoy de acuerdo. La adaptación de la película Hunger Games tiene un ritmo rápido. Es emocionante, una película de ciencia ficción. La actuación de Jennifer Lawrence fue fantástica y Josh Hutcherson realmente capturó al personaje de Peter Miller. Sí, sí. Si quieres ver una gran película de acción, ir a ver a The Hunger Games ahora en Mocinas. No te decepcionará. En los últimos 10 años, las redes sociales se han convertido en popular entre los millones de personas. Ayuda a la gente a conectarse con amigos y familiares lejanos y también hace más fácil la comunicación entre los estudiantes y colegas de trabajo. En la actualidad, más de 700 millones de personas en todo el mundo utilizan Facebook. Cuando Mark Zuckerberg creó Facebook en febrero de 2004, no teníamos idea de lo popular que llegaría a ser. Desafortunadamente, esta popularidad ha dado lugar a algunos problemas. Daniela, ¿qué cree usted que son algunos de los problemas con el uso de Facebook? Para los futuros colegios estudiantes universitarios, las universidades puedan tener acceso fácilmente a las cuentas de los estudiantes con el clic de un ratón. Se pueden ver todos sus estados, fotos y videos. Si alguien envía una foto de perfil es inapropiado o estados, su imagen puede ser manchada a los ojos de un oficial de admisiones de la universidad. Sí, sobre todo con los empleados hoy en día. Si pueden mirar para arriba a sus empleados y se ven estas imágenes inapropiadas que posiblemente puede despedir porque hace que su empresa se vea mal. Luego, en este caso, o bien deben configurar sus cuentas a lo privado o no publicar cualquier cosa polémica en absoluto, ¿verdad? Exactamente. Eso es todo el tiempo que tenemos amigos. Gracias por su atención. Unace a nosotros nuevo en la vista. Gracias. Muy bien. Bienvenidos a la vista. Soy Sara. Soy Donato. ¿Qué sabía? ¿Puedo imporvizar? No! Oh, ok. Ok, ok. No, yo voy a fixarlo, Sara. No, no voy a ir.